La otra noticia alrededor del tema del ELN y la libertad del padre Lucho Díaz es que hay informes desde el Ministerio de Defensa que dicen que el ELN está utilizando ese corredor para lo de siempre, para el narcotráfico y para el tráfico de armas. Sí, Néstor, varias informaciones sobre la inexplicable demora del Frente de Guerra Norte del ELN en proceder con la liberación de Luis Díaz, del papá de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, que fue secuestrado hace exactamente 12 días en Barrancas, en el departamento de La Guajira. Y el país se pregunta por qué no ha efectuado esa liberación si supuestamente hace una semana el Comando Central del ELN había dado la orden de que se produjera ese operativo de liberación, sin ningún tipo de contraprestación económica, sin el pago de rescate y sin ninguna otra consideración. Néstor, hay dos cosas muy importantes. La primera es que las Fuerzas Armadas estuvieron muy cerca del campamento en el que permanecía secuestrado Luis Manuel Díaz, cuando el ELN publica el comunicado donde dice que las operaciones no habían permitido su liberación. Es decir, la operación estaba tan avanzada para rescatarlo que estaban muy cerca del campamento donde tenían efectivamente a Luis Díaz. Y además de eso, y este otro elemento es importante sobre todo para que el gobierno tenga en cuenta la mesa de negociaciones, es que el ELN aprovechó el secuestro de Luis Manuel Díaz y el despeje aparente de la zona, porque hubo repliegue, por lo menos militar, para facilitar la liberación de Luis Manuel Díaz. Se aprovechó por parte del ELN para cometer delitos vinculados con narcotráfico, para mover insumos para la fabricación de cocaína, incluso posiblemente cargamentos de cocaína entre Colombia y Venezuela, por la serranía del Perijá, aprovechando que no había operaciones de la Fuerza Pública. Es decir, ese sería el motivo por el cual el ELN demora casi dos semanas la liberación del papá de Luis Díaz. Ojalá hoy sí se produce, como nos dice Joner Alvarado, hace algunos minutos. O sorpresa, el ELN, como todos los grupos, aprovechando esos repliegues, esos reposicionamientos militares, para hacer, para dedicarse, para confesar su narcotráfico. Son las 7 de la mañana.